Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, programa correspondiente hoy al domingo 27 de febrero del año 2022, estamos hablando que se cumplen hoy 178 años de la gesta independentista de 1844, así que aprovecho para darle la bienvenida al programa como siempre al hermano Edmundo Ledesma. Nada, el día de hoy en EN Televisión y 14 TV ha sido una programación especial en ocasión de celebrarse precisamente un aniversario más de nuestra independencia y por supuesto Sobre la Noticia será también un programa especial. Es la segunda vez que el presidente Luis Sabinader acude a la reunión conjunta, como es que se le llama, de senadores y diputados a rendir memorias de sus ejecutorias. Lo hizo en el 2021 por primera vez y ahora lo hace en el 2022. Es un discurso, Edmundo, que está demostrando que el presidente Luis Sabinader que se está puliendo, se está convirtiendo en un estadista. Hoy lució excelente en el discurso, no solamente el contenido, sino también el manejo de la oratoria. Ahora, parece que, como dicen, lo ensayó bien, sobre todo los cambios de mirada hacia el teleprompter estuvieron bien ensayados. Subió y bajó también, entonación. Y el hombre hoy hizo un discurso que debe hacer sentir bien a cualquier dominicano satisfecho y honrado de tener un presidente como Luis Sabinader porque veníamos de tener al expresidente Danilo Medina que no es que era mal orador, lo que pasa es que él y el prontes no se encontraban. No se llevaban bien. No, no se encontraban. No sé si era problema de la vista, como le pasó a Hipólito Mejía en su tiempo. Le creaba estrés. Y especialmente cuando era un discurso leído, ahí es que tenía problemas. Exactamente. Porque incluso con el prontes se manejaba mejor que cuando tenía que leer algo así. Pero las dos cosas, el expresidente Danilo Medina no le ha visto el prontes. Se le notaba que estaba leyendo el prontes, como ponía, por las expresiones en la cara, los ojos, que aparentemente algunas veces yo digo como que no lo veía muy bien pese a usar lentes. Pero ustedes saben que algunas veces, bueno, lo que no conocen y han visto de cerca un prontes, el prontes moderno que se usa ahora, ¿verdad? Que es como si fuera un cristal transparente. Muy elegante, sí. Muy elegante, pero no deja de ser una herramienta que está colocada a una distancia muy cercana a ti. No, no, eso es lo que pasa que ese no es su arte. No nació para eso. Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Porque, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina exponiendo, hablando de temas políticos y hablando de temas económicos, improvisando, lo hace muy bien. No lo hace muy bien, no lo hace tan bien como cuando tiene que leer cosas de la vida. Y ustedes recuerdan que, pese a ser un hombre que habla mucho, pero tampoco le gustaba leer, estamos hablando del expresidente Hipólito Mejía, que hasta se le perdían las hojas o se le perdieron en más de una vez. Sin embargo, Hipólito Mejía manejaba muy bien el discurso, el leído. Sí. Lo manejaba bien. Pero también un tanto estresado. No sé si por el prontes. Recuerda que cuando tenía que buscar o él quería bajar al texto escrito, no por el prontes, sino las hojas que tenía, en una se le perdieron y no sabía dónde estaba. Sí, en el primer discurso. Pero en el segundo también le pasó, en el segundo le pasó una situación. Ah, pero se le desapareció una hoja. Es duro. Exacto. Lo importante de esto es que en el discurso que el presidente Luis Abinader hoy rindió a la nación, se vio un hombre que manejaba los datos. Un hombre que manejó los momentos. Estos momentos lo digo porque cuando quiso el énfasis en las ejecutorias de su gobierno y cómo lo había hecho, pues lo hacía muy bien. También cuando quiso a la población explicarle la situación en la que estamos viviendo y las medidas que su gobierno va a impulsar, también lo hizo con un énfasis de un hombre que se veía controlado, que se veía que tenía en sus manos el control de la nación. Bueno, al final también, la parte final lo hizo muy bien, el colofón de su discurso en alta, llamando al dominicano a tener esperanza, a tener fe en su país. Y lo hizo muy bien. No cabe la menor duda de que tuvo un manejo de la oratoria y del discurso político, subiendo, bajando, entonando adecuadamente. Lo hizo muy bien, no cabe duda de que el hombre está aprendiendo. En lo que parece que no lo hizo muy bien, fue en algunos datos o en el contenido ya del discurso. Por ejemplo, el presidente dijo que el 90 o más del 90% de sus realizaciones, de la promesa que hizo en el 2021, la había cumplido para este en el año. No solo que no es imposible, que no la cumplió. Mira, oye lo siguiente. Nosotros, desde que iniciamos este programa, hemos hablado de eso en varias ocasiones. Y es que el presidente de la República, que no tiene miedo de hablar con la prensa, que ha tenido una agenda bastante agitada, porque en cada semana va a uno, dos, tres, cuatro, cinco eventos. Prácticamente en todas las semanas ha viajado a una provincia. Y en cada sitio que va, habla con la prensa y en cada evento hace promesas que definitivamente es imposible ejecutarla. Por más deseo que tenga el gobierno, humanamente es imposible que un gobierno pueda ejecutar tantas obras como la que el Presidente de la República ha prometido durante este año y medio de gestión. Aparte de que no estamos hablando de un país al que le sobra el dinero. O sea, tampoco hay tantos recursos para hacer tantas obras. Ni tiempo, ni recursos, ni nada, ni infraestructura ni nada tenemos para cumplir con todas las promesas que ha hecho el Presidente. Incluso hay que recordar que una de las críticas que se le hizo al gobierno en este año fue su pobre ejecución presupuestaria en el gasto de capital. Supuestamente en los últimos dos meses avanzó, compensó parte de lo que había dejado de hacer y tuvo una gran inversión pública en el mes de noviembre y diciembre. Todavía la del mes de diciembre me parece demasiado elevada. Y entonces al final del camino... Tú sabes que eso tiene que ver mucho con el pago de esas obras y ahí lo pasan como gasto de capital. Bueno, pero quizás se pagó, pero no se ejecutaron. Pero no sé. El caso es que no me parece a mí que sea cierto el dato de que en los últimos dos meses se ejecutaron prácticamente el 60, el 65% del presupuesto que estaba establecido para el año completo. Eso no me parece humanamente posible. El tema es que aún habiéndolo hecho hubo un rezago en el gasto de capital. Entonces, no me parece que haya sido cierto que él haya logrado ejecutar todas las obras que había prometido y que estaban establecidas en el presupuesto. No es cierto eso. Mira, la oposición criticó el discurso como es natural criticarlo. El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, dijeron que el presidente no había cumplido la promesa del 2001. Que fue un discurso alentador, esperanzador, pero vacío. La Fuerza del Pueblo. Pero tampoco así. Bueno, es lo que ellos dijeron. La Fuerza del Pueblo, yo lo que te he dicho, la Fuerza del Pueblo. Dice y nombró las obras que el presidente prometió y que no ha realizado. Una, rapidísimo. El teleférico de Santiago que en septiembre del año 2021 se dijo que sería inaugurado para el 2023, pero los trabajos apenas comenzaron en este año. Ok. Construcción de la carretera del ámbar no se ha comenzado y eso lo prometió el presidente desde que inició el gobierno. El estudio cinematográfico de la zona norte en Puerto Plata, eso es el famoso Bergandín, no ha comenzado. Estoy hablando de promesas que dice la Fuerza del Pueblo, no yo. El Centro Histórico de Santiago en el centro de Santiago. Como que está diciendo es verdad. Dice la Fuerza del Pueblo, tampoco se ha comenzado. Como mucho menos el monoriel que ofreció para Santiago, tampoco. La iluminación del tramo carretero Puerto Plata en la zona norte, tampoco. De igual modo se encuentra el Silicon Beach, un centro tecnológico en Puerto Plata, cuya obra fue prometida por Abinader. Hoy lo repitió, prometió que sí. Ah, bueno, pero ya lo que está prometiendo que va a prometer. Ah, que va a cumplir lo que había prometido. De la misma manera la Fuerza del Pueblo dice que el presidente no cumplió con el saneamiento de la cañada de Arroyo Gurabo, que cruza la ciudad de Santiago. El tramo H circunvalación, no se visualiza los trabajos. De igual modo está el Hospital Regional San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís, el cual marcha muy lento. Los trabajos de construcción del Hospital Antonio Musa, lo había prometido en el 21 y fue hoy, en este año 22, y dio el primer palazo. Yo no, eso no lo entiendo, pero ahí está. Tampoco el presidente cumplió con la entrada a Samaná, ¿recuerda? Tampoco cumplió, la terminó. Entonces, partiendo de todo eso, tampoco terminó en Montegrande. ¿Te acuerdas que había dicho? Pese a que el presidente Abinader había anunciado a continuación de la circunvalación de Asua. El ritmo, dice la fuerza del pueblo, es muy, muy lento. Tampoco lo de Abiní. En Santo Domingo, la extensión de la línea 2 del metro, la había prometido en el 2021, la inició ahora en el 2022. Así que no la cumplió. Tampoco ha cumplido con la terminación del teleférico. Y así va nombrando. Yo no voy a seguir porque son muchas las horas. Bueno, pero la verdad es que, tal y como habíamos comentado, no es cierto que el gobierno había cumplido con todo lo que había prometido. Ahí está una cantidad importante de obras que había prometido y algunas ni siquiera las ha iniciado. La inició. Pero sí, pero sí, hay que decir que él mencionó una serie importante de obras que sí realmente culminó y que inició. Incluso él destacó que había unas 66 obras que había iniciado el PLD y que él le dio terminación. Y eso es importante. Y hay que resaltar. A darle seguimiento, continuidad de Estado y eso es muy importante. Pero mira, sí me preocupa, sí me preocupa el tema, o quiero resaltar antes de presentar mi preocupación. Y aquí quiero resaltar el énfasis que él puso en el pedimento que le hizo al Congreso Nacional para que sea aprobada la ley de extinción de dominio y que además las otras reformas propuestas por él que están discutiéndose en el Consejo Económico y Social, también que el Congreso ponga de su parte, porque esas son las reformas que realmente necesita el Estado Dominicano para hacer un gran cambio. ¿Tú no recuerdas que el presidente había prometido que el Código Penal iba a ser aprobado antes de diciembre? De finalizar el año. No hay problema. ¿Eso fue en el 21 que lo prometió? No, pero de por sí, recuerda, yo insisto, yo insisto. La reforma más importante, y lo demuestra ahora mismo, la realidad económica que estamos viviendo ahora. La reforma más importante era la reforma fiscal. El gobierno, el presidente, no quiso pagar el costo político que implicaba esa reforma y ahora lo estamos pagando caro. ¿Ni la tocó ahora? Ni la tocó. Y fíjate que habló de la ley de hidrocarburos. Varias veces he dicho que la ley de hidrocarburos es una locura. Oye, oye, es una locura modificarla para bajar impuestos. Yo no sé si la modificación sería para, y ahí yo podría entender, eliminar los subsidios. Hay una serie de subsidios que le da el gobierno en combustible a una serie de sectores que si lo elimina, entonces ya el gobierno tiene un ahorro, entonces podría disminuir los impuestos y eso compensa. Pero un gobierno que tiene de manera estructural un déficit fiscal de al menos un 3% mensual, que no quiso hacer la reforma fiscal, no puede agarrar y disminuir los impuestos de la ley con que más fácil y de manera más expedita recauda recursos. Yo creo que eso es una locura hacerlo, pero vamos a ver de qué se trata la reforma. Si el gobierno está dispuesto a quitar todos los privilegios que ciertamente da a través de la ley de hidrocarburos, entonces al tener un ahorro eliminando todos esos subsidios, entonces sí puede darse el lujo de bajar el impuesto y con eso compensa y no bajan las recaudaciones. Pero si no, el déficit lo que va a hacer es incrementarse, porque tiene que estar claro el gobierno de que va, y ya lo anunció incluso en el discurso, de que va a tener que hacer muchos esfuerzos y muchos sacrificios para poder paliar la situación de la inflación, apoyando a los sectores vulnerables y apoyando al sector productivo para que baje el costo de producción. ¿Tú no notas que esas son medidas populistas sobre todo? Creo que no se van a poder ejecutar muchas. Igual que la ley de hidrocarburos, es una ley que le ha estado reclamando a la sociedad y para un presidente listo para buscar una relación sería otro enganche o apalancamiento populista. Yo no sé si lo logrará. Pero el presidente habló también de la crisis internacional que está provocando, la situación de guerra en Ucrania con la invasión rusa. Pues parece que todo se va a calmar. Ustedes saben que el jueves Rusia invadió o incursionó en Ucrania. Dice Ucrania que ha provocado más de 3.000 muertos militares rusos. Rusia admitió que le ha provocado una baja, pero no dijo cuánto. Dice Ucrania que a ellos solo 198 militares, aunque sí civiles. Y de esto creo que la parte más importante y que esto podría ayudar al presidente con lo que dijo es que hoy se habló de que Rusia y Ucrania acordaron sentarse en la mesa de las negociaciones en Bielorrusia decidieron sentarse a discutir un posible cese al fuego y un acuerdo que devolvería la tranquilidad a la zona porque Rusia había advertido hoy, llamó a alertar su arsenal atómico. Esto porque la OTAN por primera vez desde su fundación había dispuesto el desplazamiento de tropas en los países miembros y que hacen frontera con Ucrania y esto se veía como que las cosas iban a ir hacia adelante. Así que estas y otras informaciones, veámoslas en el siguiente resumen. ¡Gracias!